Ahora sí se hartaron los rusos de estar ruegue y ruegue a Estados Unidos de que bajaran la producción de ojivas nucleares. Y es que desde 2020, un poquito antes con Trump, cuando se salió de tratados nucleares que se llama AUKUS, un tratado nuclear que obligaba a Rusia y Estados Unidos a poner a la mitad todas las reservas, ojivas nucleares, y que, bueno, finalmente bajaba la carrera armamentista, bueno, desde octubre de 2020, Rusia impulsaba la propuesta de que Estados Unidos regresara a ese tratado nuclear, que finalmente se congelara la fabricación de ojivas nucleares e incluso se redujera, ¿no?, para, de una u otra manera, bajar las tensiones entre ambos países, después de que se sucedió con la guerra fría y donde estuvimos a punto de todos sufrir una guerra termonuclear y que tuvo su momento culminante en la famosa crisis de los misiles, bueno, sí hubo verdaderas intenciones estadounidenses y rusas para bajar esto. Y lo cierto es que con Trump y después con que llegara Joe Biden, Estados Unidos, pues la verdad es que no ha querido hacer eso. Se salieron los gringos y no han querido regresar. Y realmente se hartaron y ahora sí, los rusos han señalado que ya, ya no van a proponer a Estados Unidos esto. Ya, el tratado de reducción de ojivas nucleares, de control de armas nucleares, ya también ellos no lo van a seguir. Ahora sí, por lo tanto, va a entrar una verdadera carrera armamentista, viendo cómo Estados Unidos finalmente únicamente sigue sus propios intereses, realmente no tiene ninguna ahorita intención de regresar a ese tipo de tratados en donde se limite su poder de fuego. Y bueno, ahora los rusos, pues también ya dejaron, ya dejaron de ser como que los que aguantaban o los que eran nada más los buenos portados mientras Estados Unidos seguía desafiándolo. Y bueno, ahora sí se han retirado. Así que, bueno, pues en los próximos años seguramente vamos a ver una exponencial crecimiento de ojivas nucleares, pues entre ambos países en una buena, pues guerra fría 2.0. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema hablaremos en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de cómo Rusia se está cansando de Estados Unidos y está bastante enojado. Y es que lo que pasa es que Rusia y Estados Unidos habían tenido un acuerdo, un acuerdo donde ninguno de los dos países iba a estar aumentando el número de ojivas nucleares que tenían. Este acuerdo se llama START, en el cual los dos países también se iban a estar informando cuántas ojivas nucleares tenían, en dónde las tienen y todo el estatus que se necesita sobre estas ojivas. Y en este acuerdo Rusia había llegado con Estados Unidos, tener una, inclusive una extensión. Esta extensión la buscó en octubre del 2020, donde iba a agregar más días, un año para ser preciso, al acuerdo, para que los dos países hubiera transparencia entre las dos naciones, entre los dos ejércitos y se dijeran esta información. Estados Unidos había dicho que no, que no estaba de acuerdo al principio cuando todavía teníamos a Donald Trump, pero una vez que llegó Joe Biden, Joe Biden le dijo que sí, que estaba de acuerdo y firmaron el acuerdo por cinco años más. Así, ya estaban de acuerdo en que los dos iban a compartir esta clase de información. Y el problema viene llegando cuando Estados Unidos decide meterse a este acuerdo nuclear con Inglaterra y con Australia, porque en la práctica lo que va a hacer Estados Unidos es pasarle la información o la tecnología nuclear a Australia para construir estos submarinos nucleares. Esto es precisamente lo que está haciendo que Rusia le diga a Estados Unidos ya no va a haber más este acuerdo, ya no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos bien mañosamente va a decir, oye, en vez de que yo guarde las ojivas nucleares, porque entre tú y yo hicimos el acuerdo, se lo voy a dar a mi aliado, le voy a dar mis ojivas nucleares a mi aliado, le voy a enseñar a fabricar más ojivas nucleares para que ellos sigan construyendo, pero ellos no tienen ningún acuerdo contigo, entonces no hay ningún problema. Rusia se da cuenta de esto, se da cuenta de que le están viendo la cara y ya le dice, ¿sabes qué? En cuanto se acabe esto, ya, no volvemos, se acabó este acuerdo. Inclusive Rusia va a ir a denunciar a Estados Unidos frente al Organismo Internacional de Energía Atómica el hecho de que la alianza AUKUS contradice el régimen de no proliferación de las armas nucleares. Y es que precisamente en estas negociaciones que salieron en Ginebra en junio, donde Joe Biden fue a platicar con Vladimir Putin, los dos habían acordado, no iban a seguir aumentando su armamento nuclear, pero Estados Unidos le dio la vuelta y terminó haciendo que Australia sea quien esté construyendo ahora las armas nucleares. Entonces Rusia ya se cansó, ya le dice, ¿sabes qué? Vamos a romper el pacto, ya no se van a compartir esta clase de información. Y para entender bien qué hace este pacto, aquí les dejo un resumen. START también debería abordar las armas nucleares no estratégicas, comenzando con un acuerdo de transparencia que requiera declaraciones detalladas sobre las reservas nucleares tácticas, incluidas las ojivas almacenadas. Y aquí nos dice más o menos cuántas armas nucleares tiene cada país. Rusia dice que tiene entre 1.000 y 2.000 armas nucleares, mientras Estados Unidos posee unos pocos cientos, incluidos 160, que están desplegados en 5 bases de la OTAN en Europa. Entonces así está la cosa. Los rusos le dicen que ya no van a participar en este pacto, lo cual hace que todos perdamos, porque eventualmente lo único que va a ocasionar es que continúe esta carrera armamentista, esta carrera armamentista para ver qué país se arma primero con más armas nucleares, con más misiles, y que al final del día los únicos que podemos pagar el precio es todo el resto del mundo, fuera de los que estamos en el conflicto de la pelea entre Rusia y Estados Unidos. Así que, bueno, ese es el video del día de hoy. Espero que lo hayas encontrado informativo. Espero verte mañana. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Bye.